¡Suscríbete al canal! Muy bien, es hora de... Bueno, espera, que quito el filtro del eco. Vale, ya está. Hola, ¿qué tal? Soy el Sonic Riders de tu infancia. Y quiero que me vuelvas a grabar en tu canal, que hace mucho que no salgo. A ver, yo te grabé hace varios años y creo que ya estuvo bien, pero bueno. Tío, la calidad era una mierda. Era en 480p, que eso a día de hoy es un mojoncillo, tío. Sí, ya sé que en la época no tenía la calidad que puedo tener ahora en los vídeos, que no tenía el mismo micrófono y etc. ¿Pero me voy a poner a grabar otra vez tu puñetera serie? Pues claro, tú piensa que antes no tenías el mismo número de seguidores. Hay gente que no sabe ni que has grabado esa serie en tu vida. Pues haz lo mismo que hiciste con el Sonic Adventure 1 y 2 en HD. Además, al retrasado Team Sonic Racing, soy tu mejor opción ahora mismo en cuanto a un juego de carreras de Sonic. Bueno, no puedo decirle que no es un juego de Sonic, así que chicos, se viene Sonic Riders. Y su secuela. Y su secuela. Gracias, chato. ¡Gracias! 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 Bueno, hey, hey, hey. ¿Qué pasa? Podiciervos, soy Sergi en SegaSonic. Y como pone en el título del vídeo, como el ticlado que acabáis de ver hace un segundo. Y pues bueno, como pone en la pantalla principal, estamos en Sonic Riders del 2006. Madre de Dios, hace ya 12 añitos de este juego Casi 13 ahora, joder Vale, se está cargando algo La demo Muy bien, pues bueno Vamos a empezar con este Sonic de carreras Haciendo un poco más amena la espera de Team Sonic Racing Que hasta mayo, así que guay Vale, pues hoy vamos a hacer dos niveles, ¿vale? Vamos a dar inicio Lo que me parece que tendría que crear una partida Porque no sé si tengo una partida creada, vamos allá A ver, opciones Datos de juego Creando datos, vale Habría que empezar por aquí Vale, muy bien Pues ya tenemos los datos creados, vámonos Estoy jugando a la versión de PC Muchos dicen que va fatal, pero aquí se va a demostrar Que no, que es que la gente no sabe jugar Que es otra cosa, vale, pues vamos a iniciar El juego al menú normal, ¿vale? Y vamos a empezar en el modo historia La historia tiene dos historias, ¿vale? Aquí solo tenemos el Heroes Y luego tendremos el Babylon Que ya lo veremos próximamente, ¿vale? Y vamos a jugar las dos primeras carreras Del modo historia de Sonic Vamos a ver Me encanta el CGI de este juego, tío O sea, os juro, me encanta He hecho de menos la bot de Jason Griffith, tío Me encantaba tanto Hay que decir que esta escena Es épica para el comienzo del juego, ¿vale? Realmente Riders no tiene una historia muy guau Pero estamos hablando de un Sonic Así que está bastante bien Anda que te han hecho caso, chico Bueno, Sonic se ha picado a lo... Aquí la ley soy yo Porque la policía no hace nada Así que venga Nos tomamos la ley a nuestro pie de la letra Y nos largamos robando una tabla De unos ladrones Irónico todo, ¿verdad? Pero, eh, a la mínima ya aprendemos A llevar la tabla Bueno, más o menos Que casi nos caemos Pero bueno, vamos bien, vamos bien El salto de la grulla No, ya te es un halcón Pero bueno Ok Pues Sonic ha sido derrotado ¿Qué es esto? Sonic Forces Hay que decirlo Aquí a Sonic se le tira mucha mierda Acabamos de verlo O sea, se le vacila muchísimo La nueva competencia Bueno Muy bien Bajada de calidad tremenda Pero bueno, calidad Sonic Heroes X-Man Ladies and gentlemen Welcome, everyone I hope you're all ready for a show We've got an exciting event Just for you Ho, 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 ho Since you all seem so bored I've put together a little extra something To spice things up I call it the X-World Grand Prix A tournament to see who's the best of the best With extreme gear Not just a race But a special race To see who's the fastest And these races are no whole Eggman Bueno, todos en este juego Tienen como las manos gigantes Y Eggman en este caso Tiene el bigote más grande todavía Mira, una caos emeral Bueno Eggman Te estás enrollando mucho ¿Te quieres callar ya? Bien Bueno Se acabó la charla Menos mal Pero espera Ahora hay más Me encantaba esto, tío La foto de DNI Fijaos, eh Están ahí Algo que hay que destacar de Sonic Riders Mira, ahí tenemos la primera misión Es que las expresiones son buenísimas Mejoraron mucho de Heroes Aquí en Bueno, a ver, realmente son los mismos modelos Pero alterados Pero bueno Mejoraron mucho las expresiones A mí me encantan mucho Vale Pues vamos a empezar a jugar Tenemos aquí para hacer piruetas Hay un camino arriba Que a veces se puede llegar Si sigues el camino de viento de otros Au, me acaban de atropellar No pasa nada Somos erizos de goma Todo irá bien Vale Los tipos de velocidad Como es Sonic, por ejemplo Pueden ir por estos raíles Y este es el camino de viento Del que os hablaba hace 20 segundos Se puede salir también del camino Así que guay Estos son... Bueno Las tablas funcionan con aire Antes de nada Podemos acelerar también Y vamos a meternos por aquí ¡Uh! Cada camino Está basado, bueno Como en Sonic Heroes Cada personaje Tiene los tres tipos de habilidad Vuelo, fuerza y velocidad Entonces el vuelo Puede volar El de fuerza Puede ir por atajo Rompiendo todo tipo de cosas Y cargar la barra del aire Y pues los raíles Son para los de tipo velocidad Como habéis podido presenciar Hoy nos vamos a pasar esta parte Bueno, fácilmente ¿Vale? Así que... ¡Uh! Vale Si hacemos piruetas Cargamos el aire Y eso que veis ahí Pues son pivotes de aire Y si saltamos en los raíles A accionar nuestra habilidad De tipo vuelo, fuerza o velocidad Pues iremos por... Bueno, cargando el aire Y acabamos de subir de nivel Que nos da, pues... El Spin Dash Para acelerar Y tenemos la barra del aire Como podéis ver A la derecha Pues que es más grande Así que guay ¿Quién me ha pitado? ¿Qué quieres? ¡Ah! También nos pueden empujar Así que... No hay leyes ¡Vámonos! Me acaban de tirar Un nivel por la borda Capullos Vale ¡Ah! Estos robots son muy capullos, tío Bueno, tenemos una vuelta Para alcanzarles No os preocupéis ¿Esa es la primera carrera? No, esperaba que fueran tan complicados Vale, esto hay que hacer así Para que se mueva Vale ¡Quita! ¡Quita! Vale ¡Woo! 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 Vale, tenemos la barra a tope Vamos a seguir moviéndonos Vamos por los raíles Así no nos evitamos la curva Ya que lo hace solo ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, no pasa nada Podemos seguir No os preocupéis Vale Tenemos que quedar entre los tres primeros ¿Vale? Pero si podemos quedar primeros Siempre es mejor que mejor ¡Oh! Un escudo de imán Vale, vámonos Vámonos por aquí Y... ¡Arriba! ¡Toma! Y encima tenemos un nuevo nivel Vale, ahí está Que tenemos que cargarnos Porque lo tenemos delante Ahí va Bien Vamos primeros ¡Seis! Vale Pues vámonos A partir de aquí ya creo que no nos alcanzan Hemos tirado por la rampa de arriba Bien, así llegamos antes Y ya estaríamos Primera carrera completada Sinceramente hacía muchos años que no tocaba Sonic Riders Y me apetecía muchísimo Así que bueno Hemos quedado Dos minutos treinta y cuatro No está mal Vale Podemos repetir Bueno, la repetición Menú Bueno, nosotros vamos a continuar Muy bien Éxito al guardar Pues vale Vale Seguinte Ya, pero lo que exactamente Es Eggman realmente After Ah, no puede ser algo TOO importante Hey Sonic Ya, hey It's Amy Huh? Amy? No te digo que No te digo que te has Signed up Tó Of course It really looks Exciting And fun Why wouldn't I And besides A Tails le ha dado asco Porque Amy Como tiene dos párpados de golpe Yo creí que era no uniojos Motel sigue con sus rayadas Bueno, Tails se va a marcar el monólogo De mientras que os lo cuenta Voy a hablar yo también Porque es muy pesadito En esta escena Hay una especie de diferencia Entre consolas y PC Me parece No sé en qué versión era Pero este juego sale para PC Gamecube Xbox Me parece Y Play 2 Que es el que yo tengo Y bueno Pues Resultó que Hay una escena Donde ocurre ahora Que Tails le está soltando Todo el rollo a sus amigos Y Knuckles Acaba como mareadísimo En plan de saturación De información Y Hay un momento En el que Los ojos le dan vueltas Y en otras versiones No le dan vueltas No recuerdo ahora Que es lo que pasaba Ahora lo vamos a presenciar Creo que aquí No le dan vueltas Los ojos Igual sí Ahora, ahora Ya veréis A ver si No ves Aquí le daban los ojos Vueltas Pero aquí En esta versión No ¡Para! Lo entiendo, ¿vale? Solo flota Y eso es suficiente para mí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Nuevo personaje Sorry Pero es solo Too funny ¿Eh? Esa gira Es inusual Me he customizado Me he customizado Me he customizado Se ríe de nosotros Y se va Mira, es Twitter Tails se ha picado Pues ala Vámonos a correr Creo que ahora Nos toca con Tails Acá ven todos los tres primeros Aquí está Wave ya o no Splice Canyon Este es uno de mis niveles favoritos Me parece muy guay Así que bueno Vamos allá Con Tails Este juego Tails Tiene juguras como muy largas Bueno, este juego es como que las extremidades Los brazos Las piernas y tal Son como muy grandes No entiendo el estilo Riders Pero Voy a reconocer que tampoco me desagrada Ah Vale, hay un camino de viento por ahí A ver si podemos ir luego para volar con Tails Uh Me acuerdo más o menos de todos los caminos Creo que aquí hay otro ¿Puede ser? ¡Ajá! ¡Yii! Vale Muy bien Pues vamos haciendo esto Ahí Vamos quintos Vale A ver ¡No! Yo quería ir por ahí Bueno, a la siguiente entonces Vamos a seguir este camino de viento ¡Uh! Vamos a seguir haciendo piruetas Y al final pues Nos va mejor porque Si hacemos piruetas Calgamos el aire Y encima vamos siguiendo el camino Pero siempre nos quedaremos a la sombra Del contringante Al menos la mayoría Aquí Si saltas más alto Te sale como un arco iris Que te baja ahí por la rampa Está bastante guay Vale Vamos a seguir ¿Tengo cámara trasera yo aquí? No, no Algo que le faltaba a Raider Siempre me he preguntado ¿Por qué le faltan tantas cosas a estos juegos? En plan ¿Cámaras traseras? Ala, venga Muy bien, Sergi Pero creo que es algo básico ¿Sabes? ¡Uh! Vale Ahora sí Vámonos por aquí Bien Ajá Eje Eje Vale Tira pa'lante, Tile ¡Uh! ¿De dónde sale ese? Vale Vamos a ponerle en su sitio, chicos ¡Volemos por aquí! No hemos subido de nivel en ningún momento, tío Qué triste Vale Giramos Ah, mira Ahí está Tenemos un cable Esto se lo atas a un robot en el cuello Y lo revientas Es coño No me acuerdo si era un ¿Cómo se dice? Un cable que lo atas al cuello, eh No, no creo que sea así Tan violento Pero Sí que, bueno Le das un manporro a las cosas ¿Cómo son? A ver si vamos a ir por aquí Quiero ir Quiero ir ¡Bien! Hace mucho tiempo que no paso por este camino Te dan rings Está bien Luego en la tienda puedes comprar cosas en el modo libre Para carreras normales Con tus amigos y tal Y tienes cosas muy guapas, la verdad Está bastante bien Vale Y luego puedes desbloquear un montón de personajes Están Shadow, Rush y Cream, me parece Están bastante bien Vale Creo que está Nights también Algo que me gusta de Nights en este juego Es que usa una tabla y ya Mientras que en el De carreras de Sonic El Racing Nights En el Transform Lo que hacía era Ella ser el coche Y es como muy raro Mira, aquí está el arco iris ¡Vámonos! ¡Yii! Bueno, pues ya está Ya hemos llegado ¡Yay! Muy bien Pues bueno Creo que ya tenemos una parte de Sonic Riders hecha Y pues nada Vale, ok No pone nada Bueno, hemos Dos cuarenta y uno Muy bien El otro antado Cuatro segunditos después de nosotros Vamos bien La verdad es que vamos bien Así que guay Pero ya veis Yo no he tenido ningún problema con el control Lo estoy jugando con mando Y en su día cuando hice esta serie Lo grabé con el teclado Y le he dicho que tampoco se controla nada mal Así que Eso de que Sonic Riders es Bueno, de PC La peor versión Lo mismo que Heroes Es gente Que no sabe jugar Y los juegos que tiene el fallo Ya viene de fábrica con todos Así que Heroes de Play 2 Será un poco más resbaladizo Pero en general Están bien en todas las versiones ¿Vale? Así que bueno chicos Dicho esto Espero que le deis mucho apoyo a esta serie Me apetecía jugarla Y no tardaremos mucho en terminarla Y... Bueno Haremos la secuela justo después ¿De acuerdo? Free Riders Ya sé que me la vais a pedir Pero no posee una Xbox 360 Ni un Kinect Ni el espacio para jugarlo Así que Va a ser complicadillo A menos que en algún momento Se pueda emular El... El Kinect Como un control Así que Veremos Si existe Oye, informadme Así que nada chicos Nos vemos muy prontito ¿Vale? Sergi Y Ansega Sonic se despide Hasta pronto Suscríbete Y sígueme Hasta pronto